¡Hey qué pedo matos! ¿Cómo están? Por que estén aquí vienen Sam y Sean, The Walking Dead. ¡Salud! ¡Papiato! ¡S-! O sea, a la estación no puede encontrar comida, puede que llegan ahí. Sí, sí, sí. Ah, el sonido. Es muy tranquilo, ¿no? ¿No crees? Bueno, probablemente un buen signo. El problema usualmente no está quieto. Yo supongo que eso me hace a ti la excepción. Mira, cuerpo se... ¿Qué? ¿Qué? ¿Crees que esto se ve mal? ¿Qué? ¿Qué? No, no. Oake's been giving me shit about it. I look like a pirate. What do you think? Be honest. That's the end of it. Oh, fuck. Oh, what does he know? I knew you were all right. I think it ties the look together. I knew I'd get you to loosen up sooner or later. I knew I'd get you to loosen up sooner or later. You're always so serious. It's gotta be exhausting. I'm sure you have your reasons. It just makes it hard to get to know people. I think you're exaggerating. This is you. All right. I get it. You know, we first brought you on board. Never thought you'd decide to stick around. You didn't talk to anybody. I just assumed you'd take off the minute you got your strength back. I keep expecting to wake up and find this thingy gone. And you with it. But here you are. Haven't got sick of me yet. What can I say? You're not terrible company. I'm flattered. When we met you were. I mean I saw what you were about to do. You haven't had it easy out there. I know you mostly keep it to yourself. I don't want to make you talk about it. I wasn't going to do it. I hope you know that. You know, before this I was just on my own. Like you were. Convinced myself I liked it that way. But after a while I just... What are you doing? I lost my job. I don't understand that. But at least it didn't change the fire. You are doing shit? Oh my God. I don't understand who I was doing. Oh man. No, no, bato, calmense, calmense Pues ya están muertos, ¿no? Pues, pues pueden, sí, ¿cómo no? Oh Mierda Ay, hijos de su pinche En el agua tampoco es seguro Chinga, madre Eh Ay, hola Guau, guau, guau That's a zombie, Pes It's almost us Guess I should have kept my mouth shut up I can't believe it Jesus Something funny, Pete Huh Why the hell are you laughing? I am I guess I just Laugh when I'm scared Okay A me, me cae miedo cuando yo me asusto, sí Ja, ja Ja Ya, ya, llegamos y I don't like this Might be someone who can tell us where everyone went Yeah, can't There's no sign of anyone Just those fucking crows Well, something might have scared them off I hope you're right Maybe they found someplace better Well, unless we can find another boat Looks like we're stuck here Tip Looks abandoned Doesn't mean it is, though We'll figure something out Glad you're feeling so optimistic Looks like there's two ways in The ladder or the window Eh, don cangrejo Que dinero, dinero, dinero Ya, pinche zombies, we Those walkers aren't going to stay put for long We need to get going I hope you're not afraid of the dark Eh, dejo miedos Ah, estúpido Imbécil Quieta Vamos, entrele Uy, el cucuy ahí Aguas, aguas Eh, peligros Eh, sí, sí Así tiene que saber, peligros Aguas Aguas está en rojo esta madre, eh Aguas 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 ¿Qué te parece? Baby, baby, baby Ah, what? ¿No sale? Esos se ven diferentes Están muertos Pregunta pendeja, perdón Estas personas no eran walkers Están ejecutados Ven, por la ventana, eh Es una niña ¿Qué, qué, qué? ¡A la mierda! ¡A la mierda, mi señor! ¡Queremos venir con ti! ¡Ah! Tú no te quieres ir conmigo ¿Verdad? ¿Mami, ¿cuándo te va a volver? ¿Quién ha robado algo a una niña? ¿A decir, lo sé que el mundo va a tener un desigual No, lo sé, lo sé que se va a tener un desigual Pero esto... Es demasiado Lo sé Todo lo que Lo siento Lo sé Lo sé Lo sé Yo sabía que era malo Pero no esperaba esto A su puta No mejor no Vamos de aquí a la chingada Eso si Estoy de acuerdo Casquillos de bala A ver A ver A ver Mucho de sangre Vaya nomás Ejecutado Es mucho peor Bueno Ah no Desvainare el machete Pues 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 dañan eh Pues Aquí es el lugar eh Donde dijo Donde Donde estaba la muchacha Aquí es wey Estarán ahí wey Estarán aquí wey Eh O son O son ellos wey Atrás de esa Pobre Pobre Ok vamos a entrar No 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 Ni No Deja que la mujer se encargue O sea, ese ¿Dónde está la morra que me decía, eh, necesitamos ayuda? ¿Qué? La boleta Pero no sé si se fueron, no sé ¿Cómo se llama la lata que le dijo al bot? Eh, ¿te pareces mucho a esta niña? A ver, yo me acuerdo, güey. Segunda temporada, episodio 2. Eh, ¿a huevo? Cigaretas No nos enseñe a Berto. Finalmente nos llevamos a quitar Vamos a ver qué más podemos encontrar Ok A ver, aquí hay algo muy interesante. No se ven los vatos que pidieron ayuda Nunca sabía cuándo encontrarás otra de estas Ah, entonces si no la vamos a llevar al bolso entonces, ok Aquí hay algo, eh, a ver Lógan 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 No sé, era el castillo del... de Crawford o algo así A ver Sí, me acuerdo del nombre Vacío, ok Yo no mames, Lógan, ¿qué estás haciendo aquí, vato? Eh, sí O puede ser otro Lógan, no sé Dr. Lógan Eh, que se violó a... a Molly Ok, bolsa, ¿qué es eso? Vendas Ah, sí, a huevo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Segura? Eh, patearla ¿Qué? ¿Qué tal si sale, no sé, un... una pizza? No, pues quién sabe, quién sabe Eh, que no puedo cruzar por acá Eh, para invisible, qué chinga Ah Pues qué más hay aquí A ver, aquí, hay algo aquí, dos cosas La caja de registro, ahora, a ver A ver, ponlo en el bolso, que es Tarro de caramelos, ah, wey A meso He visto una de esas en años ¿Quién dijo que iba a compartir? Ah, cabrón Hola, ¿qué hace? Santos Malditos Por eso no ganan ni un campeonato Perdón Que chingueso madre en la América Abrí casillero Sí, abrílo, a ver qué pedo Ah Tranquilo, vato ¿Qué está pasando? ¿Quién es la mierda, gente? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mira, chico, solo... Dime, ahora Cuidado Eh... Yo soy Michonne Y eso es Pete Estamos pasando por Sí, seguro que estás Esa baga Es pertenece a nosotros Así que salga de lado, ¿sabes? ¿Tú Pete se ayuda? Puta Ya disparaste Si ya trajiste los... Disparó el idiota, ¿sabes? Eres un idiota Sé que están bien idiotas, ¿no? Y no Y no, dice estúpidos Me mató Si le aplaste el... El... Bueno Primera muerte Perdón Creo que así estoy bien estúpido Estúpido Pues si le aplaste el culo A ver, ahora sí Pon atención Eh, cu... Eh Ahí está ¿Te gusta la Katsu? ¿Por qué? Eh Dame Money, money, bitch ¿Te gusta el dinero? Te gusta ¿Ves? Así se hace Malditos idiotas ¿Ves? En la Jeta es Coger la bolsa Dejar... Déjala ahí No, 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 no Ni madres Hola Hola Hey Stay put Randall Shit What You Man, you gotta be kidding me And you've got help this time Eh Interesting Thought you were a solo act We're not with her What We didn't have anything to do with this This is a misunderstanding Sir I'm not sure I believe you Se noté contigo pinche y vieja ladrona Damn I know Sam here didn't do all this Get them all under the boat Be careful These new ones aren't fucking around Yo sí estoy bien estúpido así que Déjame ir Son los que los ejecutan They try anything Shoot'em Si no estoy contigo Ve que No sé Me intentaste robar Que chinga Ese Y bueno gente Hasta aquí el gameplay de hoy De The Walking Dead Mission Ya saben Si les gustó Pues combate Ahorita gente Vean este gran juegazo Que ya saben Fui en el fin Bye